El gobernador Silvano Aureoles destacó que es la primera vez que en Michoacán se tiene un programa estatal de derechos humanos durante la presentación del mismo. Asimismo, señaló que este programa es un esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad civil, el cual tiene la convicción de poner en el centro a la población, por lo que la creación del mismo es un paso fundamental para el fortalecimiento de todos los ámbitos, además de que permite dar continuidad a garantizar el goce y ejercicio pleno de todos. De igual manera, el mandatario estatal señaló que es tiempo de asumir la responsabilidad y convicción de proteger los derechos en el Estado, porque se acusa de que el gobierno es quien viola principalmente este tema, ya que al servir a una población debe ser un privilegio y no una carga, de ahí que con este programa se debe transitar a un estado de mejores condiciones, por ello resaltó que con este programa se da un paso a la no violencia, desigualdad, pobreza y sí a un estado de derechos humanos e inclusión. Por su parte, Víctor Manuel Serrato Lozano, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que este programa estatal funcionará si los funcionarios lo adoptan de buena manera, realizando una defensa expansiva y no limitativa de los derechos humanos. Asimismo, Ricardo Sepúlveda Hígines, director de Política Pública de SEGOV, rescató que fue un programa altamente consultado por todos los sectores interesados, el cual atiende a problemáticas graves y plantea soluciones principalmente en materia de seguridad. Jessica Guerrero, respuesta.